vamos a intentar actuar mediante la opción de seleccionar sujeto seleccionar y aplicar máscara y la vamos a ver sobre fondo negro tal vez podemos subirlo un poquito y ahora sí con el pincel de perfeccionar bordes irás trabajando sobre los contornos especialmente del pelo separando el pelo del fondo y esta parte estaría correctísima y ahora en esta área trataríamos de rescatar estos pelos para que queden absolutamente dentro de nuestra selección podemos trabajar también con esta área algo más interna y ahora lo último que podremos hacer es aplicar un pequeño desvanecimiento de 0.3 ahora quiero trabajar sobre este fondo entonces lo que voy a hacer es duplicar esta capa y voy a enmascarar a la protagonista ya la tengo fíjate que esta capa es un objeto inteligente y que está ocupando bastante peso entonces es obvio que me conviene transformarla en una capa simple para ello me pondré encima y pondré rasterizar capa y ahora ya ha pasado a ser otra capa más pues ahora sí encima de licuar voy a poner fondo